Esta cosa de los comandantes de Aerolíneas hablando cuando aterrizaban los aviones del conflicto por la política aéreo comercial, a usted pasó de estar en un vuelo y ¿qué fue lo que dijiste? Cuando ni bien escuchaste... No, que no correspondía, que ahí no se habla de política, digo, en primer lugar porque es un lugar público, el avión estaba detenido, las puertas cerradas y yo no tenía ningún interés en escuchar un manifiesto partidario en época de campaña, en un lugar que no es de nadie sino que es de todos, que es público. Además la prueba está en que generan conflicto, porque después hemos visto otros episodios muy parecidos al que viviste vos, en donde, y de hecho te pasó también a vos, empiezan a discutir o empiezan a pelear, digo, eso es peligroso arriba de un avión, pero por supuesto, no corresponde, simplemente no corresponde porque es un sindicato que tiene una camiseta partidaria y está haciendo campaña y a mí no me cabe, no me parece que no corresponde y la mayoría y mella mayoría del pasaje opinó lo mismo, silbando, protestando, insultando, lo que fuere, pero la verdad es que no pasó de eso, no fuimos cada uno a buscar nuestras maletas y después nos fuimos a casa. ¿La gente de Aerolíneas, los pilotos o las zapatas te dijeron algo? No, no, no aparecieron, había un señor cubriendo la entrada de la cabina, un señor le pidió el nombre del comandante, no se lo dio, le dijo que estaba en el boleto, no sé dónde estaba el nombre del comandante, cosa que no es verdad. No, no apareció nadie ahí, no, 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 y no hubo ninguna violencia. No, simplemente, que tomaron nota sí, que tomaron nota me parece que sí. Claro, porque cambiaron, hoy volantearon, ¿no? Página 12 dice que quisiste callar a los pilotos. ¿Qué quise? Callar a los pilotos. Callar. 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 No, 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 es que los pilotos no me quieren, no, no es verdad, no quise callar a los pilotos, si los pilotos tienen que hablar, te hablen donde corresponde. La política se hace en los lugares abiertos, a cara descubierta, con la posibilidad de recibir una respuesta y no de prepo. ¿Y la gente que dice que no es una postura política, sino que es un reclamo sindical? No, no, eso se hace en el sindicato. Claro. Se hace en el sindicato, por eso tiene un sindicato, tiene el Ministerio de Trabajo, tiene los lugares donde se discuten esas cosas. Esto no es para ventilarlo, esto es campaña directamente, que a mí no me engane, digamos, ya hay momentos en que uno ya... No, no, no puede hacerse el distraído. Eso es campaña política. Yo ayer busqué los... El antecedente de Brandoni, habíamos contado acá que fue el Secretario General de la Asociación Argentina de Actores, y que él manda una carta de renuncia de hace poco tiempo, y él ahí en la carta dice, tuve el honor de haber sido, de ser el afiliado número 2764. 45, 46. 46, y dice, y el honor también de haber sido el Secretario General desde el año... 72. Al 83. Al 9 de diciembre del 83. O sea, desde el 72, 76, 83, y ahí renuncia. O sea, sabe algo de sindicalismo, ¿no? Y en un momento complicado. Recién me contaba Luis que además renunció en el 83 porque... Porque la Asociación de Actores en el estatuto prohibía que un miembro de la conducción al mismo tiempo tuviera un cargo político. Y yo al día siguiente iba a asumir como asesor a don Norem del presidente Alfonsín. Entonces renuncié el día 9. No te puedo tutear, ¿no? Sí. ¿No te cansa todo esto? Tanto... Ya pasaste lo que pasaste en la dictadura, no tenés que demostrarle a nadie nada. Te siguen diciendo... ¿Tuviste que renunciar a la Asociación Argentina de Actores? Porque no me representaban. Porque no te representaban. ¿Te respondieron ellos con una carta también? No, no, ellos sacaron un documento explicando, pidiendo disculpas por tener un socio como yo que era un negacionista. De la dictadura. Claro, sí, sí, sí. Como todo el mundo sabe, Luis Grandin negó la dictadura. Sí. Es impresionante. Bueno, pero no, no me cansa. Tengo muchas esperanzas y creo que vamos a mejorar porque además va a acompañar la sociedad. La sociedad está acompañando desde el comienzo de este proceso. Está acompañando, hay que entenderlo. ¿Vos dijiste hace poco? Perdón, está bien lo que te pregunta de si no estás cansado, ¿no? Desde estas pequeñas cosas como lo de la avión... Tenía que decirle a la propia asociación, perdón. Sí. Yo fui el secretario general del 72 al 83. Sí, pero además el hecho de que ahora estás trabajando mucho, estás haciendo muchos cines, estás haciendo series, durante 12 años trabajaste muy poco. Sí, en cine sí. Son las cosas que pasan, pero en el mejor momento no voy a aflojar, porque creo que estamos en un momento particularmente expectable. Yo creo que vamos a dar vuelta a la página. E insisto, la sociedad está acompañando. Si vemos las cifras de los asaltos a negocios o supermercados durante el gobierno de Alfonsín y durante el gobierno de De La Rúa, y acá no hubo ninguna cosa de esas. Lo que se anunció en el apocalipsis de diciembre, ¿se acuerdan? Decir no pasó nada, porque la gente no quiere saber más nada. Esto hay que llevarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque en alguna medida la sociedad en alguna medida va por delante de la política. Digo que a pesar de estos encontronazos con situaciones de intolerancia, seguís teniendo una mirada de que es posible que esto mejore, de que nos entendamos mejor entre los que pensamos distinto, ¿no? Bueno, porque yo lo llevo a la práctica, no es una teoría. Yo lo llevo a la práctica. Durante los gobiernos autoritarios estábamos todos del mismo lado. Cuando vino la democracia, cuando se produjo el advenimiento de la democracia, no había esa grieta, no había estas cosas. En la asociación de actores pensábamos distinto, y no se anteponía la camiseta partidaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Y pasó que vino la grieta, que se fomentó la grieta desde lo más alto del poder político. Nosotros y ellos, lo que yo escuchaba cuando era chico, por radio, durante el primer peronismo. Por cada uno de nosotros. Que el poder lo haya fomentado. Y para los enemigos, ni justicia, todas esas cositas. ¿Y cómo se puede revertir si pasan estas cosas? Que gente en un mismo avión se pelea entre sí. No, no, no hubo ninguna violencia en esto, hay que decirlo. Es un abuso, un abuso de poder. Pero me parece que no va a pasar. Yo estoy de acuerdo, no va a haber tal guerra civil. Al contrario, creo que vamos a progresar. Y porque además, me parece que la gente que se interesa en la política tiene una pequeña enfermedad, que es el optimismo. Si no, ¿cómo se hace? Yo recuerdo el día que el general Perón ganó en el 73. El candidato a presidente por la Unión Cívica Radical era don Ricardo Balvin. Y un periodista le dijo, no está deprimido. Y él dijo, un político no se deprime. Y siga para adelante. No me estoy comparando, por Dios. Dijiste varias veces que hay un cambio cultural, que ese cambio cultural lo ves. ¿En qué cosas ves el cambio cultural? En que se ganó en el 2015. En que se ganó la provincia de Buenos Aires con una desconocida, después de 28 años de peronismo. En que los primeros dos años de este gobierno fue merecedor de todas las críticas posibles. Y en el 2017 ganó de nuevo, pero por más diferencia. Porque el peor momento del presidente Macri, que supongo que habrá sido el año pasado, el peor momento, tuvo el 30% de aceptación. Lo cual es un despropuestro, una cosa, un récord. De modo que yo estoy convencido que se va a ganar en primera rueda, en la primera vuelta, por supuesto. ¿En primera vuelta? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Y además no me parece que esté demasiado crispada la... No más crispada que otras veces la... No, tal vez sí desde la dirigencia. Sí, pero no en la calle... Y tal vez es entendible porque hay gente que está peleando la libertad. Muchachos, empezaron la... Ustedes empezaron la campaña hace un año y pico, ¿eh? La campaña empezó hace un año y pico. Entonces la gente quiere que le cuente el otro cuento. ¿Ves que la gente no está enganchada con la campaña? Es que estás un poco saturada, me parece, ¿no? Claro, satura. Me parece a mí. Porque además todavía falta muchísimo. Y Luis, vos que viviste y lo viste los otros gobiernos radicales y esta es la primera vez que un gobierno de distinto color político a un peronista terminaría el mandato, ¿no? Va a terminar el mandato. Sí, sí, ese es un episodio histórico, ¿no? Es el de Marcelo Tedalviar, ¿no? Y ustedes no podrían contabilizar la cantidad de veces que desde el peronismo se dijo que este gobierno no termina. Desde antes que asumiera. Desde antes que asumiera. De modo que hay fortaleza y hay manejo político. Ahora, con aquellos compañeros que vos tuviste en momentos muy difíciles, donde decías, en aquel momento no había grieta y eran momentos muy difíciles para todos. Sí, claro. ¿Esos compañeros que ahora están del otro lado tuyo de la grieta? No, no todos. Porque no todos eran dirigentes, algunos ya no están. Pero hay otros que desconozco que les pudo haber pasado. Porque somos los mismos. Pero, por ejemplo, ¿cómo trabajás hoy con Raúl Rizo? Ah, no, con Raúl Rizo no creo que trabaje. No creo que tenga ganas de trabajar y tampoco conmigo. Pero sí he trabajado con Dadi Breva, he trabajado con una película con una actriz que es nítidamente y que nos llevó bien. Porque el trabajo este nuestro tiene algo de sagrado. Hay que cuidarlo porque es muy lábil, se evapora, dura poco. De modo que el trabajo hay que respetarlo. Y esto va a seguir siendo así. No hay tal grieta en el ámbito del trabajo. No hay tal grieta. Eso está más fomentado por la dirigencia, ¿no? Decía yo. Tal vez se entienda porque muchos están peleando la libertad. O queriendo la libertad de gente que está presa, ¿no? Al contrario de otras campañas. Es posible. Se viene impunidad, ¿no? Sí. ¿Casi sos precandidato de vicepresidente? ¿Quién te dijo? Fuentes del gobierno. A mí no me lo comentaron. ¿No hubo una reunión con Macri? No. ¿Te hubiera gustado? No puedo decir eso. Lo que hubiese sido un problema para mí es decir que no y no poder decir que no. ¿Por qué? ¿Porque no se le puede decir que no es un presidente, como se dice? ¿O porque...? Porque no es mi vida. Porque mi vida es otra y ya tengo mi vida. Sería un cambio demasiado radical. ¿Pero podrías ser el presidente de la Cámara de Senadores? En fin, la ficción. En la ficción. En la ficción. Actúa. El 3 de octubre me voy a Madrid para hacer Parque Lesama durante 5 meses. De Campanella. Una gran obra de teatro. La recomiendo mucho. ¿No vas a votar entonces? No. A ver, de vuelta, de la manera posible, no hay manera. No se puede votar afuera. No, sí se puede, pero hay que tener una residencia. Puede si estás afuera. Y yo no tengo una residencia. ¿Se que no votás? Ah, viste que le escapás a la... No, en el 2015 sí. Estaba en Montevideo, me vine de Montevideo acá. Pero no, ahora no. No importa. Participás de otras maneras. Sos uno de los... Le duele, le duele, ¿no? Hasta pensaste tomarte un avión desde España, ¿no? ¿Eh? ¿Pensaste tomarte un avión desde España a venir votar? No, no tengo tiempo, porque descanso el lunes nada más. No hago tiempo. Si no, si no hiciera tiempo... ¿No podés actuar de presidente de la Cámara de Senadores? ¿Dos minutos? No, como personaje sí, me encantaría. ¿Ahora? No, ahora no. No, no, no. Tocando la campanita. No, ahora no. Hay gente que lo hace muy bien. Sí. Y Pichetto cree que lo... Juan Carlos Pugliese era un espectáculo ver cómo presidir a la Cámara. Imagínate, vos lleva el nombre del edificio, el anexo lleva su nombre. Y él elegido por unanimidad por todos. Por todos los partidos. Maestro lo llamaban. Sí. Y ahí estuvo sentado Amado Vudú después. Sí. No, Amado Vudú estuvo en el Senado. En el Senado, no, yo digo en el Senado, no como vicepresidente de la Nación, ¿no? ¿Qué ves cuando ves a Macri? Ve un hombre decidido, un hombre convencido. Un hombre que ha hecho una trayectoria espectacular. Solamente los prejuicios niegan esto que pasó. Y además porque ha sabido conformar un equipo de gente muy capaz. Yo creo que hay gente en el gabinete, en el nivel de secretario de Estado, gente muy capacitada, muy convencida de que está haciendo lo que tiene que hacer y se cuida mucho de cometer errores y cometer alguna atropelía. Me parece que es un gobierno que va a dar la nota. Empezando por eso, por terminar después de 91 años un mandato. Creo que la gente va a acompañar, eso es lo más importante. La gente va a acompañar, la gente está acompañando. ¿Nunca tuviste prejuicios con Macri? No, no, salvo mi diferencia cuando yo era el chavo de fútbol, sí, por supuesto. Pero ya no. Sos uno de los firmantes de una carta de apoyo de intelectuales, artistas, donde también hay una crítica al gobierno. ¿En qué la resumís? Es lo lógico. ¿Qué falta? Más claro, echarle agua. No es una carta de alabanza, es una carta de apoyo, reconociendo que se conoce los errores. Forma parte además de una convicción democrática que vale la pena destacar. El disenso, ¿no? El disenso. Por eso. Pero no es la oposición y me parece que era hora de sacar un documento de sacar. Porque no hablamos en grupo, no salimos a manifestar, salvo cuando se produjeron manifestaciones importantísimas, como la del 2 de abril del 2017. Sí. Que se hizo el día sábado. Sí, tal cual. Eso sí. Pero me parece que está bien que nos manifestemos de esa manera. Porque además no hay nada que temer. Por supuesto. Porque es un gobierno democrático. Es importante eso lo que está diciendo. Porque hay mucha gente que dice que sí. Que si te manifestás en contra te meten preso, que si estás cerca del presidente y le haces una crítica... Que esto se parece a la dictadura. La propia Cristina Kirchner dijo... Te da risa. ¿Cómo se ve que no conocieron la dictadura? Pero Cristina Kirchner dijo que Macri sufría el mismo... O se beneficiaba del mismo blindaje mediático que la dictadura militar. No voy a opinar sobre eso. ¿Y sobre ella? Tampoco. ¿Tampoco? Nunca opiné. No. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque es obvio que no esté de acuerdo con sus maneras ni con su política. Algunas de Adrián Suárez, si querés no respondas, pero dijo que es una gran actriz. Sería una actriz de polka. No por su forma de... Es un criterio de Adrián Suárez, que es empresario y ha contratado a muchas actrices. Yo no lo haría. Pero le ves como... Pero no por disper... No, no, no. Pero le ves como... Esa actriz. No, muy sobreactuada. Muy sobreactuada. Se le nota mucho, ¿no? Se le nota mucho. La actuación es algo que hay que hacerlo, ejercitarlo sin que se note que uno está actuando. Si no, se ve lo que aline. ¿Y desde el candidato a presidente Abel... Aníbal... Alberto. Alberto. Uno con A. Fernández. Fernández. No, no voy a hablar de eso. No, la verdad que no. Es demasiado. ¿No hay nada bueno que le veas? No. Sí, cuando fue ministro coordinador, el jefe de gabinete, tuvo una actuación de algún modo exitosa. Es un nombre de la política, sin ninguna duda. Es muy raro el lugar donde está y la manera en que entró y llegó a ese lugar, pero eso no se puede discutir y no es un tema que me corresponda. Yo no lo voy a votar. Y listo. Ah, porque vas a estar en España. Seguro. ¿Por qué crees que, habiendo tanta evidencia de un montón de cosas sobre la corrupción K, sobre estos métodos, estas cosas de usar un sindicato que usa los aviones de las Unidas Argentinas para poder decirle a la gente un montón de cosas, que si no la gente no se acercaría a escucharlos, a Nínguez Fernández le dejaría a mis hijos antes a Barreda que a Vidal, estoy diciendo dos cosas muy cortitas, sin contar toda la corrupción, todavía ese sector político tiene, se supone, un buen caudal de votos. No me lo puedo explicar. ¿Qué le pasa a la sociedad con eso? No, no tienen, no tienen inquietud ni interés por la, por la democracia, simplemente eso. Pero la sociedad, ¿por qué hay una... No, por eso está, está, porque la sociedad tampoco le importa la democracia, debe ser así, porque de otra manera no se explica y el peronismo nunca fue democrático, digo, lo dicen algunas personalidades importantes del peronismo hoy, y yo creo que es la posible salida, la posible reacomodarse en el mapa político argentino después de estas elecciones del justicialismo, va a ser con vocación democrática, que es lo que la gente va a esperar. Pero notás que hay cierto sector de la gente, de los votantes, del público que tiene como atracción por ese autoritarismo que ellos destacan. No, no quieren más violencia, no quieren más violencia. Digo, ya la gente se hartó de mucho, por acá pasaron miles y miles de piquetes, de interrumpir el paso de la gente, poner en riesgo la salud de la gente, es mucha violencia y es lo que no quiere más, me parece que es razonable, me parece que es razonable. Sí, da la sensación de que hay como dos niveles, ¿no? Una virulencia muy grande entre los candidatos, los políticos y en la gente, son cosas que uno charla en los cafés cuando está, como que no hay ganas de la gente, de ese clima. Me parece que no, porque además pasamos muchos años de gobiernos de facto, y no sé si nos acostumbramos, pero algunos insistíamos en que no, en que había que molestarse con la democracia, hay que molestarse con la democracia un poquito, y además de verdad hay que molestarse un poquito, porque esto de mirar desde el balcón a los gobiernos y criticarlos y no hacer algo, alguna cosa que nos corresponde hacer. Digo, si la gente cruza los semáforos en rojo, se venden bebidas alcohólicas en los kioscos, no es cuestión de poner más control, alguna responsabilidad tenemos en la democracia. Los comandantes de aeronaves comerciales usan los anteparlantes para una proclama, hablando además de otro gremio. No me parece, no me parece. Pero hay una generación, bueno, fueron 12 años de kirchnerismo, hay generaciones que crecieron de esa manera, viendo esas cosas, viendo esa anomia. ¿Cómo se le habla a esos chicos? Ese es un problema serio, muy serio. Porque esos chicos, por ejemplo, no tienen ni idea, me enteré otro día por TN que una profesora de historia fue a la ESMA, no la dejaron hablar, y después en el documental de presentación de la visita guiada, no aparece ni el juicio de la Junta, ni la con la de... Gracias por la tele central, Luis. Entonces, estamos negando todo. Aparece el discurso de Kirchner pidiendo disculpas, por 20 años de silencio, una cosa atroz. Sí, que después tuvo que pedirle disculpas al Fonsín. Hay que informarlo, que fue el gobierno del 73 al 76, de lo que no se habla, pero bueno, habrá que decir, pero esa es una deuda que tenemos con la sociedad muy grande. ¿Quién tiene que informarlo? ¿Quién tiene que informarlo? La educación, la educación pública. Pero, digo, me parece que no corresponde que se tomen los colegios. Eso no es normal, y que los padres los apoyen, no. Eso no es normal. Me parece que no corresponde. Porque hay ahí una mirada diametralmente opuesta hasta de la convivencia democrática, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo de los pilotos en los aviones, dicen, lo autoritario es no escucharlos. ¿Qué te cuesta escuchar a los pilotos que están haciendo su reclamo? ¿Qué autoritario que Brandoni no quiera escuchar el reclamo de los compañeros pilotos, ¿no? Como que hay ahí una cuestión de... No, porque ellos reclaman la libertad para ellos, no para mí. ¿Por qué no me dan el micrófono a mí el comandante? No me lo van a dar. Entonces no hay democracia. No es así. Si te da el micrófono, ¿no? No. Yo quiero ir en ese vuelo, ¿no? Yo quiero ir escuchando. Bueno, te tenés que ir. Bueno. Te tenés que ir. Bueno. Gracias por venir. No, no, al contrario. Tal vez los jóvenes sepan más de lo que nos... Lo sostengo subestimando. Sí, pero igual hay que ponerle pilas a la educación porque eso no se resuelve con un mandato o dos. Necesitamos dos décadas para poner a la educación a la altura que tuvo en algún momento en este país. Te hago la última pregunta, parafaseando al libro de Vargas Llosa, ¿no? ¿Cómo es el de la catedral? Sí, conversación en la catedral, ¿no? Que en el comienzo dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Estamos hablando de pilotos, de comandantes de aeronaves, gente instruida que sabe lo que está haciendo e igual lo hace. De un político muy experimentado como Aníbal Fernández, diciendo, le dejaría a mis hijos a un asesino como Berreda y no a la gobernadora. Femicida. Sí, un femicida, tal cual. De una ex presidenta de la nación con dos mandatos cumplidos, senadora que no entrega la banda presidencial, acusada de juicio por corrupción, que tiene un juicio oral y no va, o cuando va lee revistas. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Yo no lo recuerdo eso, ¿no? Un presidente procesado no lo recuerdo. Pero hay muchas cosas con las que me parece que vale la pena poner un punto final. Lo más grave del tema de los comandantes de aerolínea no fue este pequeño episodio, puesto que ya no existe más. Pero hacer paros sorpresivos es una cosa calamitosa, porque se trata de miles, decenas de miles de personas que están varadas en el país y fuera del país. No se pueden hacer paros sorpresivos los gremios de servicio. Se avisa de manera tal que la aerolínea no vende los pasajes para no perjudicar a la gente. Si te pareciera ser que acá, en vísperas de Semana Santa, de las vacaciones y cosas, es a propósito para ver, de factidiar a la mayor cantidad de gente posible. Ya deliberamos, pero yo te decía, enumeramos un montón de degradaciones, ¿no? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Pero usted, el Barca, yo ya tengo una teoría sobre eso. Gracias. Gracias. Luis Brantale, Interés Central. Gracias.